El manejar en estado de ebriedad puede provocar muchos daños, tal fue el caso de Carlos Javier de 43 años, quien resultó con herida profunda en la ceja izquierda, posible fractura en la nariz y quemaduras por fricción en un accidente de tránsito entre una motocicleta y una bicicleta exactamente del polideportivo media cuadra al oeste. Según declaraciones de testigos que presenciaron el hecho, el ciclista se encontraba bajo los efectos del alcohol. Es culpable de la bicicleta, porque anda tomado el alcohol, yo estoy de acuerdo, pero invadió el carril con su trago, él invadió el carril de izquierda, de arriba para abajo, de izquierda a derecha. No, iba consciente, lo único solo es la factura aquí, la nariz y la rodilla, es una chimadura. O sea, que el muchacho de la bicicleta viene bien bolo, viene a orillas, pero de repente se le cruza al de la moto y el de la moto lo quiso capear, pero no pudo, sino que hasta el muchacho de la bicicleta se le enclanchó en la moto y los dos se dieron vuelta allá. Le digo, cuidado, yo le digo, cuidado, pero mentira, en lo que se me cruza yo no lo pude esquivar, yo hice lo que pude, el tipo viene tomado, anda bien tomado. Bueno, él previó a verse arriba, pero no pudo ver hacia abajo, entonces en lo que yo lo levanto, ¿verdad? Él cae encima de mi manurio, yo lo chineo de ahí 15 metros, lo chineé en mi manurio, pero él va rotando y él cae y me llegó a mí, la moto cae, pero yo, mentira, justamente yo me hubiera fracturado también. Pero afortunadamente salí ileso, porque lo sé si pegué esta parte de acá en el palmeto cuando él cayó, él cae con la nariz en el palmeto, es donde él se hizo un orificio. Al lugar asistieron miembros de los bomberos federados para brindar la atención correspondiente, minutos después decidieron trasladarlo hacia el Hospital España.